Hola, creo que ustedes son alumnos de Mario Rojas, ¿me equivoco? Creo que no, ahí en Costa Rica, ¿cierto? Bueno, nada, mi nombre es Carles Calero y vengo a hablarles un poco de la fotografía nocturna y el light painting, que es a lo que yo básicamente me dedico. Así que, bueno, antes de nada, si no me conocen, les invito a que me sigan en mi página web carlescalero.com o bien en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, también con el mismo nombre, Carles Calero, y les voy a salir yo por allí, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, quisiera darles las gracias por estar aquí delante viendo este vídeo que les dedico especialmente para ustedes. Tienen que saber una cosa, esto de la fotografía en general y la nocturna y el light painting en particular son disciplinas maravillosas y que a mí me cambiaron la vida ya hace pues cerca de 10 años aproximadamente. Descubrí pues esta maravillosa disciplina, el light painting, cuidado porque esto es adictivo, lo descubrí en un curso, así un poco por casualidad y viendo algunas fotografías por internet. Bueno, a partir de allí la verdad es que todo cambió y me puse a investigar sobre sobre esta técnica, que es lo que espero que algunas y algunos de ustedes pues hagan en próximas fechas, si creen que les puede interesar. La verdad es que es algo muy divertido y que les animo a ello. Pero, ¿qué hay que hacer para realmente tener un futuro en el campo de la fotografía en general? Yo diría que es importante que puedan ustedes encontrar algunas cuestiones que les diferencien de su posible competencia de otras personas que se dediquen a la fotografía en general. Por tanto, el light painting es una oportunidad única porque no demasiada gente controla esta técnica. Por tanto, les animo a que profundicen en ella y especialmente que hagan un poco como he venido haciendo yo durante tantos años, que es tener paciencia, practicar mucho, perseverar, porque las cosas no se hacen de un día para otro. A lo largo de estos 10 años el recorrido ha sido maravilloso. No solo tengan en cuenta el objetivo final, sino mi consejo es que disfruten también del trayecto, ¿de acuerdo? Del trayecto. Yo en este trayecto lo he disfrutado mucho, básicamente por varios aspectos que les puedo enumerar así rápidamente. Uno de ellos es el aprendizaje. Otro son todos los compañeros que me he ido encontrando por el camino. El siguiente, por mi especialidad dentro de la fotografía nocturna y en light painting, ha sido básicamente el contacto con las personas. Me dedico al retrato. Hago fotografía nocturna y retrato light painting. A través del retrato lo que he conseguido es conseguir trabajar con mucha gente, gente maravillosa, que he podido conocer sus historias, sus vidas, sus proyectos y la verdad es que ha sido algo fantástico y maravilloso. Y otra de las cuestiones que ha sido, francamente, que no tiene precios impagables es el poder visitar diferentes sitios, diferentes culturas a lo largo de todos los viajes que he ido haciendo. Ahora, por aquí, van a ir saliendo fotos de diferentes viajes o en diferentes destinos donde yo he ido haciendo fotografías a lo largo de todos estos años. Lugares en los cuales yo pensé que nunca, nunca, nunca visitaría. Pero gracias a la fotografía y gracias a este trabajo que me he auto hecho, en mi caso soy formador, me dedico a la formación de fotografía nocturna y light painting, he podido tener la suerte de, por ejemplo, fotografiar en el círculo polar ártico, en condiciones de trabajo muy, muy, muy duras. Pero no he podido tener una satisfacción mayor. Por otro lado, he podido trabajar en sitios abandonados, sitios abandonados urbex, espacios abandonados, por ejemplo, en Berlín, un sitio increíble donde pudimos estar en teatros, en fábricas, en antiguos almacenes, bueno, pues sitios increíbles donde trabajar allí y poder llevar a gente con mis cursos, pues ha sido, ha sido fantástico y la verdad es que ha sido toda una experiencia. ¿Qué más sitios? Islandia, las islas Lofoten, sitios, pues que por sus características a nivel climatológico, poder fotografiar las auroras boreales, por ejemplo, o trabajar en condiciones, pues de temperaturas muy, muy bajas, la verdad es que fue algo, un reto, fue un reto el cual, aparte de ser bonita la experiencia, pero aparte exigen que uno se reinvente y se adapte al medio, lo cual también es en fotografía muy importante, saber reaccionar a tiempo y adaptarse al medio. Pasamos a otro sitio con unas características climatológicas totalmente diferentes, en Marruecos, poder trabajar en Marruecos también, increíble, increíble, con esas vías lácteas y esos cielos maravillosos, pues también fue toda una experiencia, por tanto, todo esto son cosas que al final nos enriquecen. Y por ejemplo en Rusia, en Siberia, en Siberia, en un lago helado, en el lago Baikal, donde allí también pude llevar a un grupo de gente para poder trabajar allí, y pues de una forma también totalmente anómala, totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Así que, trabajar día a día, disfrutar del camino y perseverar, perseverar. No les dé miedo el trabajo duro, el aprender, el empezar un proyecto desde cero, desde abajo, y poco a poco ir subiendo, ¿vale? Ir subiendo. Eso les hace crecer, no solo a nivel fotográfico, sino también como personas, pues trayendo nuevas influencias a su forma de ver este mundo donde vivimos. Así que, no les puedo decir ya mucho más, espero que les haya gustado este vídeo que les dedico a ustedes, y les voy a dejar a continuación con una de mis últimas sesiones, que no habrán visto fotos de ellas, y si han visto, serán muy pocas, porque aquí está todo el material en exclusiva. Así que, no les entretengo más, espero que les haya gustado este vídeo, y nada, les invito a lo que les decía, a que me sigan en mis redes sociales, me van a encontrar por Carles Calero, como les comentaba, Instagram, Facebook, YouTube, y en mi página web pueden encontrar también un libro, un libro de autorretrato épico. Pronto vendrá el segundo número, el segundo número que será sobre... Les invito a que lo descubran ustedes mismos. Pronto, creo más o menos hacia el mes de octubre, estará el libro publicado, y espero que estén allí, que se hayan descargado el primer volumen, y estén allí también para descargarse el segundo volumen, que en breve voy a empezar a realizar, y que muy pronto publicaré. Les dejo con este vídeo exclusivo de mi última sesión. Un abrazo. 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 Un poquito es buena, ¿eh? No tienes satisfacción.